bienvenidos bienvenidas y bienvenides bueno en fin esta es una nueva edición de enredadas donde te vas a enterar de todo de todo todo lo que pasa en el mundo bueno en realidad más o menos que este es un programa de cuatro minutos el bloque de noticias enredadas así que no te vamos a poder mostrar todo lo que pasa en el mundo obviamente que es sin todas las cosas que están pasando en este momento en el mundo entero así que te comento todos los noticieros que te dicen que te van a informar de todo te están mintiendo vamos rápidamente un informe que hicieron los científicos de la universidad de ugarteche donde dedujeron que la nariz de diego peretti no es grande sino que la cara es muy pequeña y está tirada hacia atrás las cámaras de seguridad captan a los malhechores infragantis acá vemos a los ladrones enredados acá vemos a un ladrón que entra con una caja en la cabeza sí señores él no quiere que descubran su identidad y cada uno roba como quiere bueno acá intentamos ver un hombre que rompe el vidrio agarra una cadena y quiere robarse lo que hay adentro del negocio con su cadena y se la piensa tirarla con la camioneta y llevarse todo directamente que es lo que no tiene en cuenta que la cadena se cortó entonces él se va y ve que no se está llevando a nada decide irse directo bueno la mujer más inteligente de todas vienen a robarla y tira todas sus cosas a través de la reja para que no le puedan sacar sus pertenencias vemos un señor que está robando cervezas en el centro comercial va corriendo y se le caen las cervezas por favor bueno aquí vemos otro intento de robo el delincuente no sabe que los celulares están enganchados con una cadena en todos los shoppings trata de llevárselo pero no se lo puede bueno y dejemos de lado a los malhechores y nos vamos directamente a europa porque allí está nuestro amigo pablito allá se habilitaron los partidos de fútbol él está haciendo una cobertura en exclusiva porque han habilitado los regadores inteligentes como es esto pablito estamos con vos ah veo que están funcionando los regadores bueno creo que te has ubicado un poco mal bueno vamos con walter que está en malarue él nos prometió probar la nieve y él está en las leñas para frenarlo porque 120 kilómetros por hora pasa de lado a 120 no sí 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 bueno vamos un empujoncito justo ahí bueno pero para que esto me envió no hay que colaborando con la sociedad walter sastre también de sur medios está acá yo no sé cómo va a ser pero que nos vamos a divertir mucho y me enseñó algunos truquitos para esquiar y para hacer snowboard sobre todo porque él es un capo haciendo snowboard bueno probó bastante nieve por lo que veo vamos con ese que él que nos va a mostrar tutoriales de internet hola meli cómo estás hoy te vengo a traer un tutorial para poder cobrar el y fe desde tus casas desde la página del gobierno y bueno pero antes de empezar el vídeo quería recomendarles que se suscriban a nuestro canal bueno ahora sí vamos a meternos en www.anses.gov.ar y acá le tenemos que claro el internet no sabe a qué venimos entonces le tenemos que poner acá quiero cobrar el ife que me va a decir que no hay resultados porque bueno quizá esta no sea la forma vamos a revolver entonces un poquito para atrás mira acá está justo mira que bueno che ingreso familiar de emergencia y acá nos dan todas las cosas que 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 se yo y vamos a entrar acá número de quill esto lo pueden buscar en alguna que otra página esto esto de todos modos lo vamos a tapar porque no quiero de que sepan cuál es mi número de documento así que vamos a empezar a tapar acá tacatá, 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 tacatá. Bueno, la verdad ha estado 45 minutos acá parado porque no encuentro la forma de ponerlo. Y vamos a entrar a preguntas frecuentes que como obviamente eso es algo donde tenemos que tener dudas y hay que tenerlo a mano, no está a mano y no lo vamos a poder encontrar porque es poco intuitivo. Vamos a poner acá preguntas frecuentes. Ya estoy buscando acá entre las preguntas frecuentes, pude leerlas a todas. Y no he encontrado, no he dado justo con lo que necesito, con lo que necesitamos. Así que la idea es esta, si vos no pudiste inscribirte para cobrar el IFE en el primer tiempo, ya no hay más otro tiempo, ya no hay oportunidades. En otro desorden de cosas salimos a la calle y nos encontramos a la ex mujer de Hugo Caruso. Ella aprovechó para contar algunas intimidades. Te mandamos un besito Hugo, que estás ahí. Me aseguro a López, quiero mandarles saludos a todos los de las juntas, que vean que me acuerdo de ellos, y a los de la costa y a los de la goza. Y quiero mandar saludos a Michoacán, donde está mi suegra, la familia de mi suegra. Gracias. Aunque mi esposo no esté conmigo, pero su familia no tiene la culpa de que él haya sido como haya sido, de traicionero. Qué bárbaro, bueno. De que está con otra mujer, de que le gustó andar de mujer y a dos. Pues mejor sola que más la acompañara. Sí, porque así sola puede andar donde quiera. Pero sí, sí hace falta quien le dé un jarro de agua, porque uno solo, pues no, no hay ni quien le dé un jarro de agua. Y ya que hablamos de saludos, vamos a ver este tierno saludo que manda esta nena a sus hermanitos. ¿Cómo te llamas? Kendra Guadalupe. Ay, Kendra, a ver, ¿le quieres mandar un saludo a alguien? ¿No quieres mandar un saludo a tu mami, a tu papi, a tus abuelitos, a tus tíos, a alguien? A mis hermanos. A tus hermanos, ¿qué le quieres decir a tus hermanos? Putos. Ni modo, otra cosa que les quieras decir. Bueno, Chori, te dejo que sigas con este hermoso programa. De acá me despido con Noticias Enredadas. Y aprovecho a mandarle saludos también a la gente de Uspallata, que siempre nos manda saludos. Y pronto estaremos por allí. Saludos a toda la gente que nos llena de mensajes. Y bueno, gracias también a Suyam porque me acompaña en cada programa de Noticias Enredadas. Chori, adelante.